El gobierno del Frente Amplio ha representado bastante lo que son muchos de mis ideales más básicos en cuanto a educación, a justicia social, a derechos para todos los ciudadanos por igual, a derechos sexuales incluso. Y creo que es necesario un segundo gobierno para poder seguir profundizando esos cambios. Me parece bien importante el tema de la ley de salud reproductiva, que el Parlamento del Frente lo apoyó y que posteriormente no salió, pero creo que en un segundo gobierno eso se va a lograr y me parece muy importante. Y bueno, seguir profundizando todo lo que tiene que ver con el Plan Ceibal y profundizar el tema de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos en todo, tanto en educación como en salud. Y bueno, básicamente es eso. Por ahí van mis ideales y por ahí va mi apoyo a esta candidatura. ¡Gracias!